Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de geometría y nuestro tema es segmentos. Primero recordemos que un segmento es una porción de línea recta y está comprendida entre dos puntos llamados extremos. Bien, entonces aquí tenemos una recta, ¿verdad? Y vamos a quitar una porción, esas que están definidas por esos puntitos, y los vamos a sacar de esa recta. Entonces, esa porción sería el segmento que vamos a llamar PQ. Bien chicos, ahora con estos segmentos podemos hacer operaciones de adición y de sustracción. Veamos primero la adición. Tenemos dos segmentos, el segmento RT que mide 5 centímetros y el segmento TQ que mide 8 centímetros. Te voy a pedir ahora que los sumes. ¿Cómo haremos eso? Entonces, al sumarlo, juntaremos. ¿Te das cuenta que hay un punto que coincide? ¿Sí? Es el extremo T, ¿verdad? Entonces, juntamos los extremos llamados T y tendremos un segmento final más grande que será el RQ. Por lo tanto, diremos que RT más TQ es igual a RQ. Ahora reemplazamos nuestros valores. ¿Cuánto valía RT? 5 centímetros. ¿Y cuánto vale TQ? 8 centímetros. Por lo tanto, 5 más 8, ¿cuánto será? 13 centímetros. Veamos ahora la sustracción de segmentos. Tenemos el segmento MN que mide 20 centímetros y el segmento MP que mide 7 centímetros. Ahora yo te digo, a MN quítale MP. Al igual que en el ejercicio anterior de adición, coinciden en un extremo, que es el extremo M. Por lo tanto, a partir de ahí, le quitaremos ese segmento al otro más grande. Entonces, si yo le quito a MN MP, ¿qué te queda? Nos quedará ese segmento que está de color azul y que se llamará PN. Por lo tanto, MN menos PM es igual a PN. MN mide 20 menos MP que mide 7, te dará, ¿cuánto? 13 centímetros, que será la medida de PN. Y ahora que ya sabes cómo hacer una adición y una sustracción, entonces podremos resolver algunos ejercicios. En este ejercicio nos dan 5 segmentos, cada uno con una medida diferente. Y nos piden que calculemos PN más RS menos TV. Por lo tanto, a ver, busquen el segmento PN. ¿Cuánto mide? 4 centímetros. RS, 8 centímetros. Y TV, 6 centímetros. Por lo tanto, vamos a reemplazar nuestros valores en cada uno de los segmentos. Y pondremos 4 más 8, menos 6. Y ahora vamos a resolver 4 más 8, 12 centímetros. Y 12 menos 6, 6 centímetros. De esta manera tendrás que resolver tu ejercicio acerca de adiciones y sustracciones con segmentos. Veamos un ejercicio más donde nos piden calcular la longitud del segmento PM. Entonces nos dan PR que mide 25 y MR que mide 7. Ahora, quítale a PRMR. ¿Qué te queda? Te queda PM. Por lo tanto, diremos que PM será igual a 25 menos 7. ¿Y cuánto nos da eso, chicos? 18 centímetros. Bien, chicos. Entonces continúen trabajando con su ficha y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.